Música Quiero que lo escuchen en los clubes Mientras platicamos entre nubes Nota como el ritmo sube y sube Prepara la cabeza Joss Muppet Quiero que lo escuchen en los clubes Mientras platicamos entre nubes Nota como el ritmo sube y sube Prepara la cabeza Joss Muppet Los quiero ver de lado a lado a los Michael en Twitter Pienso morir empastillado en honor a Mac Miller Llamar a Sol si se complica por jugarle al dealer Busco la víctima siguiente como un serial killer Salvo el honor que el rap representa en el puerto No existe relación, también habemos cabos sueltos El internet es Volkintel resucitando muertos Pocos se atreven a jugar en el level experto Lo que tu consideras barras yo le llamo texto O una manera de escribir muy diferente al resto Por mi los míos cabe decir que por supuesto apuesto No hace más falta describir tu material funesto Son como una piedra en la carrera Viaje más a pie de carretera Quiero ver Momori en la carrera Y si no le agrada el business Joss Muppet Quiero que lo escuchen en los clubes Mientras platicamos entre nubes Nota como el ritmo sube y sube Prepara la cabeza Joss Muppet Quiero que lo escuchen en los clubes Mientras platicamos entre nubes Nota como el ritmo sube y sube Nota como el ritmo sube y sube Prepara la cabeza Joss Muppet Joss Muppet Joss Muppet Es el de él en el micrófono Invert Music Ataque estéreo loco El Tigre Jams Lion en el beat El Tigre Jams El Tigre Jams